Música Entonces así es como va quedando, así es como va a quedar Se ve muy bien, muy bien el corte Se ve muy bien el corte Música Vamos a ver donde Viene nuevamente El que hizo de aquí para ahí lo hizo Pando Allá se abrió Por hoy le decía que se viniera de regreso por aquí mismo Y lo hiciera otra vez Ok pues ahí Se equivocó, lo hizo un poquito mal Pero ahí lo va Lo va a rectificar ahorita él Ahí lo va a rectificar Ahí lo va a volver a hacer otra vez ahorita Vamos a sacarlo derechito Vamos a sacarlo 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 Vamos a sacarlo